¿Estás viendo? Habla ya la televisión, un continente de culturas. Bien, ahora estamos en el sector de la entrevista. Estamos con una autoridad muy importante desde Potosí. Estamos hablando del alcalde de este municipio, el señor Johnny Yalli, para hablar sobre unos hechos que han ocurrido en el Cerro de Potosí, en el Cerro Rico específicamente. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, si nos puede dar los detalles de este deslizamiento que se habría registrado en este sector. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Andrea? Muy buenas tardes. Bueno, hoy domingo, nuevamente, toda la semana hemos tenido un trabajo importante con respecto al tema de poder hacer seguimiento al hundimiento correspondiente. ¿Y qué podríamos hacer nosotros técnicamente? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que se tiene aquí en la ciudad de Potosí con respecto al deslizamiento o los hundimientos que tenemos aquí en la cúspide del Cerro Rico de Potosí? En este momento nos encontramos en una planta de ingenio, una planta concentradora de minerales. Está ubicado justamente, este ingenio se llama Don Pedro. Estamos ubicados exactamente en la zona de Cantumarca, camino hacia el municipio de Uyuni. Estamos desde aquí. Un gusto para mí saludar a ustedes desde la íntica Villa Imperial de Potosí. Muchísimas gracias, alcalde, por acceder a esta entrevista. Y bien, lo estábamos mencionando, se han registrado deslizamientos en el Cerro Rico de Potosí. ¿A qué se debería esto? Por favor, tenemos conocimiento de que ya ha realizado inspecciones también en este lugar. ¿Cuáles serían las causas? Si nos podría dar los detalles. Nosotros como municipio de la ciudad, como municipio de la ciudad de Potosí, hemos mandado ya una nota, una nota que hemos enviado al gerente regional de la Comibol. Hasta la fecha no tenemos ese informe técnico, los conceptos, motivos, circunstancias, el por qué existe este hundimiento y el deslizamiento. Claro que sabemos, pero ¿qué nos va a dar mayor precisión? Técnicamente un informe es la Comibol, porque son ellos los administradores de este Cerro Rico de Potosí. Hasta la fecha no tenemos este informe, a la cual hemos solicitado como gobierno municipal de Potosí. Si no tuvieran todavía este informe, ¿hay algún plazo quizás, alcalde? Porque recordemos que el Cerro Rico de Potosí es un patrimonio de la humanidad y este está incluso en riesgo de perder este título. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué va a hacer la alcaldía de Potosí en cuanto a este caso, alcalde? Bueno, lo que nosotros nos vamos a sumar, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 24. Todo funcionario público está en la obligación de responder. De lo contrario, estuviéramos haciendo incumplimiento. Un incumplimiento seguramente va a haber un proceso, porque realmente toda autoridad, todo funcionario público está en la obligación de informar, de responder, de acuerdo a solicitud que haga cualquier otra persona, ciudadano, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Lo que nosotros pretendemos es coadyuvar, ayudar, coordinar con las autoridades nacionales, tanto desde el Ministerio de Minería, la Gerencia General de la Comibol, asimismo, con todas las autoridades del Departamento de Potosí, coordinar con el gobierno departamental, para que de una vez podamos preservar, de una vez podamos tener la política de cómo mantener el nombramiento que ha tenido el sexo único de Potosí a través de la UNESCO, que está inscrito a nivel mundial como Patrimonio Cultural Natural de la Humanidad. Por lo tanto, tenemos que tener una política y por ello estamos trabajando en eso como gobierno municipal. Sabemos que hay muchas actividades mineras que se realizan en este sector. ¿Esta sería una de las causas? ¿Es lo que se nos viene diciendo, alcalde? ¿Por eso es que están esperando este informe de la Comibol? No vamos a negar. Son más de 500 años que vienen explotando el sexo rico de Potosí. Inmenso. Gracias a este sexo rico de Potosí, muchos hermanos departamentos, los ocho hermanos departamentos, ellos reciben, les hemos dado el tema de compartir nuestra riqueza, el tema de los recursos correspondientes. Hoy por hoy, de tantos años de trabajo, evidentemente el sexo rico de Potosí se encuentra totalmente, tal vez, cansada, enferma, y por ello necesita la ayuda de nosotros ahora, de todas las autoridades y de todos quienes hemos percibido los recursos. No nos olvidemos, no solamente el sexo rico de Potosí es patrimonio inscrito con la UNESCO, no. Más al contrario, es patrimonio del Estado boliviano, es símbolo nacional el sexo rico de Potosí que está en el escudo de armas. Asimismo, el sexo rico de Potosí es mensajero de la paz. No nos olvidemos que ha sentado aquí el señor libertador Simón Bolívar. Así es, alcalde. Bien, vamos a hacer seguimiento a este tema, vamos a esperar también todos los informes y los reportes que usted tenga en cuanto a estas inspecciones que también se están realizando en el Cerro Rico de Potosí, ya que es el patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, alcalde, ¿qué otras actividades se están realizando en favor del medio ambiente? Este programa Morada Azul está destinado a saber y sobre todo preservar lo que es nuestra madre tierra. ¿Qué actividades se hacen desde el municipio de Potosí en cuanto al medio ambiente, alcalde? El tema del medio ambiente es sumamente importante. Aquí al frente tenemos un dique de colas desde la década de la Comibol. Ese dique se llama San Miguel, que de alguna u otra manera va afectando a la comunidad de Cantumarca. Estamos cerca a la comunidad de Cantumarca, que desde hace mucho tiempo han venido contaminando. Y lo que hemos pedido a la Comibol, estamos diciendo, Comibol es responsable. Ese dique de colas tiene que de una vez encapsularlas, de lo contrario, trasladar a otro lugar, porque realmente no se puede tener en este lugar. Aquí existe un hospital, estamos a unos 300 metros de un hospital que contamos, es el hospital Daniel Bracamonte. Tenemos una unidad educativa que estamos a 150 metros. Entonces, hay una comunidad, un pueblo que vive. Entonces, eso es lo que se pide realmente con este dique de colas, que San Miguel, que tenga que desaparecer, que tenga que encapsular. Y en esto tiene que tener una política, la Comibol, a través de, como usted ha dicho, madre tierra en medio ambiente, es sumamente importante. Y después de eso, tenemos que enarbolizar nosotros, seguramente para tener mayor oxigenación aquí en nuestro municipio, en la ciudad de Potosí. ¿Cómo va el área verde en el municipio de Potosí, alcalde? ¿Se tiene tal vez algún porcentaje de cuánto habrá estado disminuyendo estos últimos días el área verde? Nosotros tenemos previsto 10.000 plantines, poderes de florestar, para este mes de septiembre. Estamos en ese camino, estamos consensuando juntamente los dirigentes de las juntas vecinales. Tenemos que participar todos en esto. En esto, nosotros sí o sí tenemos que enarbolizar, al margen de eso, tenemos que tener nuestras áreas verdes. No nos olvidemos que el tema de la planta es sumamente importante. Tenemos nosotros, nuestro vivero, tenemos también de alguna u otra manera nuestro botánico. Se tiene del gobierno municipal y eso tiene que ser a favor de toda la población. Perfecto, alcalde. Muchísimas gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Vamos a estar esperándolo en otra convocatoria también para que nos pueda dar más detalles de todo lo que está ocurriendo en el municipio de Potosí. Este tema que es tan importante, el Cerro Rico de Potosí. Y también el tema de la arbolización. Hablábamos de 10.000 plantines y es una noticia muy buena para nuestro país. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado en Morada Azul. No, al contrario, yo soy el agradecido con ustedes. Hasta otra oportunidad, seguramente ya vamos a estar en nuestro botánico de Áreas Médicas. Hasta luego. Hasta luego, alcalde. Y bien, vamos a estar con más información en Morada Azul, así que enseguida volvemos con más. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.